...que hace tala legal, sobre todo, dice, no, sí es reparable, porque podemos sembrar otros árboles. Pero yo he escuchado que ustedes dicen, y no solo ustedes, sino que hay informes que uno puede encontrar en la web que dicen que no es reparable a través de volver a plantar árboles. ¿Por qué? Porque el bosque amazónico es un complejo sistema de organismos que han evolucionado juntos. Un bosque no es solo árboles. Además, lo que plantemos ahora, demorar cientos de años en crecer, y igual no podemos poder recuperar todas las especies que componen actualmente un ecosistema de este estilo, un ecosistema maduro de bosque amazónico. Y no solo eso, sino que las funciones que cumple el bosque no se van a poder imitar. Ni un proyecto de reforestación o restauración va a poder lograr imitar las condiciones naturales y los procesos ecológicos que cumple un bosque primario. No se puede compensar la pérdida de bosques plantando árboles. No es compensable.